Buenos días, muchas gracias por acudir a la llamada para este acto. Quería manifestarle a todos ustedes el agradecimiento de la Fundación a la ONCE, porque desde un principio, desde que nos pusimos en contacto con ellos para ver la posibilidad de emitir uno de los números para el día 24, que es la fecha del nacimiento de César, fue acogido, desde el principio fue muy bien acogido. Para nosotros nos hacía y nos hace especialmente interesante el que una obra tan representativa y tan conocida de César, como es el primer móvil que él hizo y que se encuentra ubicado en la sede de la Fundación, forme parte de este cupón. Quiero reiterarle el agradecimiento a la ONCE y en especial a don José Antonio López, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy aquí. Nada más y le deseo la palabra a Fernando Gómez. Muchas gracias. Comenzamos con este acto, como ha comentado el presidente de la Fundación, José Juan Ramírez, pues una serie de actividades enmarcadas dentro del centenario, de la conmemoración del centenario de César Manrique, enmarcadas en un programa de colaboración con entidades que se han sumado con diversas iniciativas a esta efeméride que representa un momento muy singular para toda Canarias, no solo para Lanzarote. Y para la Fundación, comenzar con la ONCE hoy, teniendo aquí al delegado territorial de Canarias, a José Antonio López Mármol y también a la directora de la delegación de Arrecife, a Vanessa Mendoza, pues es una satisfacción porque una de las iniciativas que ha intentado promover la Fundación es el de colaboraciones con entidades que nos presten una amplia difusión en distintas capas de la sociedad. La ONCE tiene una gran penetración social a través de sus cupones y nos parecía que intentar promover una actividad como esta, pues bueno, señalaba el paso, la dirección en la que la Fundación quiere trabajar a la hora de difundir el centenario, que es trabajar en ámbitos sociales muy distintos, no solamente a través de los formatos culturales que habitualmente programamos, de los que este año tendremos sobradas muestras, sino también a través de iniciativas sociales como esta que hoy presentamos. Nadie mejor que el delegado territorial para contarnos sus características, pero yo solamente les voy a dar un dato. Va a haber cinco millones y medio de cupones que son los que se van a difundir con esta imagen de una escultura móvil de un juguete del viento de César Manrique y que incorpora el lema conmemorativo también de la Fundación. Esos 100 años de vida con lo que queremos reflejar que tanto la figura de César Manrique como su mensaje pervive entre todos nosotros y entre los ciudadanos de las islas y del mundo. Tienen la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, José Juan, presidente de la Fundación, por acogernos aquí en este lugar tan fantástico y maravilloso que de verdad me siento, iba a decir fenomenal, pero no, me siento emocionado porque siempre he sido un admirador de César Manrique y tener la oportunidad de presentar un cupón con un motivo de su obra, de lo que es estos juguetes del viento que él hacía maravillosos y que hoy son admirados por miles y miles de turistas que vienen a Lanzarote y buscados en el mundo entero cualquiera de las obras. Estar aquí en esta casa donde además él vivió y donde hoy se difunde su obra me parece fantástico. Y unir lo que es la acción de organizaciones sin ánimo de lucro, con la idea de difundir diferentes acciones, en este caso la Fundación César Manrique, todo lo relacionado con la cultura, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, unirlo con una acción social como la que viene realizando la ONCE. Estoy seguro, Fernando y José Juan, que podemos hacer más cosas juntos. Y seguramente que a lo largo de este año, de este centenario, celebrando el centenario del nacimiento de César Manrique, lo vamos a hacer. Nuestra organización, con este humilde, pues quiere celebrar también este centenario, difundir por toda España, como decía Fernando, la imagen de una de las obras de César Manrique, un personaje que además lo comentábamos antes, adelantado a su tiempo. Yo creo que el discurso de estas personas están más vigentes que nunca hablábamos antes de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, que lo escuchaba hace muy poquito, en un alegato sobre la basura de hace 40 años. Y oyendo a César también, su mensaje está más vigente que nunca. Y creo que además estamos consiguiendo que la sociedad también cree conciencia en este respecto. Y bueno, ya sería el remate de la puñeta, como quien dice, pues que tocara ese premio, ¿verdad? El próximo día 24, que consiguiéramos ese premio de 35.000 euros, más la paga aquí en Canarias, y si es posible en Lanzarote, mejor que mejor. Así que les invito a comprar nuestro cupón, que contribuirán también a esa labor social, que ha hecho que la sociedad haya conseguido que la ONCE sea, pues, este año, en este centenario, de César Manrique, el cuarto empleador de España, que creo que es muy importante, con una plantilla de más del 52% de personas con discapacidad. Esa es nuestra labor y esa es nuestra obra y es en lo que vamos a continuar trabajando. Muchas gracias. Gracias.